¿Qué te parece la apuesta por los formatos de cocina que las cadenas están haciendo en las últimas temporadas? Yo creo que la cocina entre a las casas y entonces así se cocine bien en las casas y se coma mejor. Cosmo apuesta por las versiones internacionales de Masterchef. ¿Has tenido tu ocasión de ver La Española? Sí, soy seguidor de la versión española. Muchos días no los puedo ver porque estoy trabajando, pero me los grabo y realmente estoy enganchado. ¿Qué te parece la versión estadounidense y australiana de Masterchef? ¿En qué dirías que se diferencian de La Española? A ver, la versión americana y la versión australiana son versiones un poco más duras. O sea, tanto Gordon Ramsay como los australianos es un punto más duro, ¿no? Pero realmente, si te lo miras como un reality, te lo miras como un show de televisión, pues es ameno y es divertido verlo. ¿Dirías que estamos ante una moda? ¿Se cansará en breve el espectador de este tipo de formatos? No, yo no creo que ese tipo de programas sea una moda. O sea, realmente hay versiones que hace tiempo que están funcionando y pensamos, a ver, España estamos en el primer nivel, de los primeros niveles de cocina a nivel mundial. O sea, si se habla de alta gastronomía, se habla de España, si se habla de productos, se habla de España. Entonces, yo creo que hay un fondo y que durará tiempo. ¿Te han llegado a proponer en alguna ocasión participar en un reality o formato de cocina similar? Sí, 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 nos han propuesto. Lo que la verdad es que siempre ponemos como el freno diciendo, nosotros lo que estamos en el restaurante, ¿cuánto tiempo te costaría dejar tu restaurante? Entonces, somos un poco, yendo a algún programa como invitado, sí, pero llevar siempre el programa, pues se tendrían que evaluar y pensar muchas cosas. ¿Con qué plato sorprenderías al jurado de Masterchef? ¿Qué plato prepararía? Mira, prepararía un plato rico, da igual. No te diría cuál, porque realmente, normalmente yo soy jurado, o sea, entonces yo prepararía un plato que gustase, un plato que enamorase, un plato que dijese es, quiero comerme otra cucharada. ¿Qué te parece que la repostería también tenga su hueco en la pequeña pantalla? Es que la gastronomía es todo, es dulce, es salado, con lo cual yo no entiendo una cocina sin dulce, con lo cual yo que soy goloso, o sea, yo pienso que es que el postre también es cocina, con lo cual, o sea, pastelería y cocina van unidos. Masterchef, pesadilla en la cocina, top chef, deja sitio para el postre, ¿por cuál te decantarías? Yo soy de cocina. No, soy de cocina. Masterchef, pesadilla en la 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 cocina.